Bueno, buen día Diego, como te lo mencionaste, verdad, el día de hoy domingo estamos realizando una actividad de acción social acá en el comedor, sí, cristo-céntrico. Antes que nada agradecer acá al amigo Leonardo Mourinho, con su equipo, con sus alumnos de peluquería, que se apersonaron hasta este lugar para dejar a los chicos churros, como se dice, verdad, con un buen recorte de cabellos. Y bueno, este es un lugar de cristo-céntrico, un comedor donde trabajamos como familia acá los días domingo, donde preparamos el almuerzo para 80 a 100 criaturas cada domingo que viene de distintos asentamientos y barrios. Mencionar también a la ciudadanía de Pedro Juan Caballero, de que este lugar, cristo-céntrico, oportunamente también se convertirá en un albergue transitorio. Ustedes lo saben, muchas veces... Que está faltando, ¿no? Niñez, CODEN y Ministerio Público, rescatamos niños en situación vulnerable, en situación de calles, en situación de maltrato, y muchas veces no tenemos lugar donde albergar. Sin embargo, hemos conformado una comisión y oportunamente, Dios mediante, la próxima semana estaremos firmando un convenio con la municipalidad. Con esto agradecerle al señor licenciado Ronald Enrique Acevedo, Intendente Pedro Juan, que está apoyando incondicionalmente este proyecto de albergue transitorio. Así también a los padrinos que ya se comprometieron y solo falta la firma y dar apertura a este abrigo. Así que gracias a usted, Diego, más una vez acá el profesor Leonardo Mourinho, por la ayuda incondicional. Y esto no solo se va a realizar acá en cristo-céntrico, en comedor, sino que nuestra idea es abarcar a todos los comedores distintos de los barrios de Pedro Juan Caballero. Bueno, sin ser sensacionalista, ¿no? Porque el perfil del nordestino sabemos que tiene que ver más con la cultura, con la comunidad, con la política, no con las policiales. Pero al hablar de comunidad, queremos preguntarle, como responsable de CODENI, cuál es la situación actual, así crudo, ¿no? Los problemas que tenemos con los niños en la ciudad. Son pocos, son muchos. Hemos mejorado mucho, Diego, en estos dos años, en vista que hemos fortalecido las charlas de prevención en las diversas instituciones educativas. Todo eso concienció a los chicos, a los padres, y agradecer también a los directores de las instituciones, a las supervisoras, de que nos envían notas para acompañar ciertas instituciones con alguna situación adversa. Y siempre CODENI está presente allí, no solo para hablar con los chicos, sino que una reunión con los padres, hablarle a los padres de la responsabilidad que tiene para con sus hijos. Entonces, con ese accionar preventivo, hemos mejorado mucho. Manifestarles también a ustedes y a la ciudadanía de que este viernes iniciamos un trabajo de campo en ocho instituciones educativas, donde en un periodo de un mes queremos culminar las charlas de prevenciones y agradecer también a la institución de la UNINORTE, donde estamos haciendo un convenio con la municipalidad, pero Juan Caballero CODENI y UNINORTE, con los alumnos de medicina, así también de psicología, que nos estarán apoyando en las instituciones para las charlas preventivas. Bueno, ¿alguna cuestión más que para comentar? Nada más agradecido. Las puertas de la municipalidad, de la Secretaría de la CODENI, están abiertas para todas las personas que quieran ayudar. Vamos a estar creando una página del futuro albergue transitorio. Esperemos que el apoyo de la ciudadanía, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Muchos, usted hablaba de política, sensacionalismo, pero acá tenemos que entender algo, Diego. Mucha gente dice, yo soy persona de fe, yo entiendo que la fe es acción, así que este es el momento de accionar a favor de los niños, a favor de los niños vulnerables, maltratados, y para eso estamos nosotros para dar el apoyo de contención. Muchísimas gracias. A las órdenes.